¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el ingeniero Iván Hernández Guzmán, nuestro director ejecutivo de Inespre, miembro del gabinete agropecuario de nuestro presidente constitucional Luis Abinader, muy bien valorado. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será nuestro ministro de Interior y Policía y destacado líder de nuestro partido revolucionario moderno, don Jesús Chubasque. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Qué barbaridad. Ahora el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina, ese que quiere volver a ser presidente con su dinastía, es decir, la fuerza del pueblo. Ahora nos dice a los dominicanos, parece que él cree, insiste en que no tenemos buena memoria. Leónel Fernández Reina dice que cuando fue gobernante por 12 años, nosotros decimos desgobernó la nación con corrupción pública y privada, con corrupción de Estado y narcotráfico de Estado. Ahora dice que no fue responsable de haber privatizado nada en el Estado dominicano. Qué barbaridad. Se puede decir una mentira tan grande a un pueblo dominicano que tiene buena memoria. Se puede decir eso cuando todos sabemos que desde que llegó el 16 de agosto de 1996 llevó a la Corporación de Electricidad, a la Corporación Dominicana de Electricidad de entonces, al multimillonario hoy sin explicación, Temito Clementaz, que decían que en 90 días se acabarían los apagones y privatizó el sistema energético del país. Podemos olvidar eso, pueblo dominicano, parece que hay una locura en esa dinastía, la fuerza del pueblo por la desesperación del harto rechazo que en 44 encuestas le dan a Fernández como el político mayor con mayor rechazo en la vida dominicana de estos tiempos frente a un desafío que tenemos en mayo del año que viene. Qué barbaridad. ¿Hasta dónde va a seguir llegando? León, Leónel Fernández Reina, que debería estar ocupándose como si ocupa de su fundación multimillonaria como Funglode para pagarle la luz, la luz que debe Funglode de más de 86 millones de pesos, que ahora quiere pagar solo la factura del mes para que le condonen, dicen nuestras fuentes, la deuda. Que no le condonaron, no se atrevieron los administradores del sur de su desgobierno de 12 años ni en los 8 años de Danilo Medina Sánchez. Qué barbaridad volvemos a decir, la verdad es que Leónel Fernández Reina va a continuar transitando el camino del repudio de todos nosotros los dominicanos que pagamos nuestra energía eléctrica, que si no la pagamos nos cortan la luz. Pero Leónel Fernández no quiere que a Funglode le corten la luz, no importa que deba, ahora más de 86 millones de pesos. Qué barbaridad. Por otra parte, no queremos dejar de felicitar a mi amigo Roberto Fulcar. Sí, a mi amigo, nosotros aquí cuando somos amigos de alguien no lo escondemos, no le tememos decírtelo a ti, familia dominicana. En su gestión, en el 2022, la República Dominicana sale con un reconocimiento en esas pruebas de PISA, es decir, el nivel de la educación dominicana. Roberto Fulcar, te felicitamos. No importa que durante la trayectoria de tu gestión hayas recibido rechazos o malentendidos o desafíos de competidores políticos que quisieron desacreditar tu gestión. Esa no se puede desacreditar. Un éxito del país y un éxito de Roberto Fulcar. No tenemos hoy más tiempo y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será Iván Hernández Guzmán, nuestro director ejecutivo de INESPRE, hablando de todo lo que le está ofreciendo los alimentos baratos a nuestro querido pueblo dominicano en estas Navidades. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el ingeniero Iván Hernández Guzmán, nuestro director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios INESPRE, miembro del Gabinete Agropecuario de nuestro presidente constitucional, Luis Abinader. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, el ingeniero Iván Hernández Guzmán, nuestro director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios INESPRE, un colaborador eficiente del Gabinete Agropecuario de nuestro presidente constitucional, Luis Abinader. Iván, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo, precisamente cuando INESPRE juega un papel importante en el suministro de alimentos baratos, es decir, artículos de primera necesidad baratos en estas Navidades. ¿Cuál es el plan que ya está desarrollando INESPRE para nuestro querido pueblo dominicano en estas Navidades? ¿Qué tú dirías? Buen día, don Guillermo. Gracias a usted por darme el privilegio de estar aquí en su programa. Y un saludo a ese público que lo sigue ya por décadas, aquí y en el exterior. Paso a contestar su pregunta de la manera siguiente. Hemos estado trabajando en lo que se llama la brisita navideña, que no es más que ese presidente preocupado que tenemos por el pueblo dominicano, desde que llegó al gobierno, siempre se ha preocupado que aún es bueno acordar que en pandemia, saliendo de una crisis, luego con una crisis de una guerra internacional, siempre ha tenido pendiente que el pueblo dominicano tenga sus Navidades seguras, en cuanto a alimentación y en cuanto también a divertirse, que es una época donde también debemos acordarnos de nuestros seres queridos, de momentos agradables, otros no tan agradables, pero es parte de lo que nos toca vivir como dominicanos. Y dentro de ese marco hemos diseñado seis grandes ferias, eso adicional a todos los mercados de productores que tenemos, que ya son 95, más de 120 bodegas móviles a la semana, con productos frescos de primera necesidad. Estuvimos trabajando en todo el país. En todo el país. Ya empezamos, estuvimos en Asua, el 24 y 25 de noviembre, donde fue un gran éxito y nos visitaron más de 20 mil asuanos, pudieron llevarse su comida para la Navidad y pasar también un momento agradable, donde hubo concursos, en esas ferias también hay fuegos artificiales al final. Es toda una dinámica para que vaya la familia, no solo a comprar los alimentos. Luego estuvimos en Los Frailes, acá en Santo Domingo Este. Este fin de semana también estuvimos en San Cristóbal, que fue un gran éxito, 8 o 9. Luego el fin de semana próximo aquí anuncio que vamos a estar en Santiago. Luego en la Ciudad Ganadera, tres días, 20, 21 y 22. Y concluimos en Los Alcarrizos. Todo eso, como dije, concursos, productos. Usted se puede llevar una pierna de cerdo en 750 pesos, un pollo en 150 pesos. Todo eso es un programa que se ha diseñado, unido también a otras instituciones hermanas, como son los comedores económicos, que usted ahí también puede visitar los comedores económicos, aparte de todos los almuerzos que ellos tienen navideños. También el presidente tiene el bono navideño, que este año va a llegar a 2 millones de familias, también sin restricción de uso en esos 1.500 pesos. Usted lo puede usar en lo que quiera, también eso es una novedad que tenemos. Eso es con el bono navideño. Con el bono navideño que da Súperate. También iluminaciones en muchos de los parques de los principales municipios de la República Dominicana. Es decir, que el gobierno ha diseñado una Navidad, Villa Navidad, acá en Santo Domingo, también en Santiago, para que la familia se disperse, se una, piense en lo bueno y en el futuro promisorio que nos espera. Iván, tú hablas de ese trabajo de servicio público en favor de alimentos baratos para nuestro querido pueblo dominicano, con motivo de las Navidades. Pero también ese Inespre viene trabajando cuando los problemas climatológicos que nos llegan, que no lo deseamos, como fue la tormenta tropical esta última de tantas lluvias, que por vez primera la República Dominicana recibe ese impacto tan grande, Inespre hace presencia. ¿Cómo tú lo explicarías? Es bueno saber que una de las preocupaciones del presidente Abinader, desde que asumió el gobierno, fue devolverle esa operatividad que manda la ley del Inespre, que es la 523-69, que es el brazo comercializador del sector agropecuario. Desde nuestra llegada empezamos a trabajar junto con compras y contrataciones, con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Hicimos una mesa de trabajo que nos ha permitido devolverle esa operatividad a la institución y ser ese brazo operativo que ya lo hemos usado en la tormenta Franklin, cuando se vio afectado el este del país. En este último disturbio, que es bueno destacar, que el país recibió la cantidad de agua más grande que ha caído en la República Dominicana registrada en 24 horas, que son 435 milímetros de lluvia en 24 horas. Eso es mucha lluvia. Esa es la lluvia de cuatro meses. Cayó en 24 horas. El récord anterior eran 260 y algo milímetros. No puedo recordarlo ahora, pero cayó el doble de agua. Y nosotros hemos podido no solo llevar asistencia a esos productores y a esas familias, por ejemplo, como el Bajo Yuna, en Guaraguao, en Las Coles, que estuvimos ahí ese mismo lunes, el mismo domingo todavía, lloviznando, el presidente nos mandó a Rancho Arriba a ver el daño de los invernaderos y ahí también llevando asistencia, sino que esos productos que necesiten ser comercializados, nosotros los hemos comercializado. Y no solo con fenómenos naturales, sino con imprevistos que pasan, como el cierre de la frontera, que nos sorprendió a todos en un momento dado esa decisión patriótica que tomó el presidente de la República. ¿Qué hizo Inepre en la frontera? Lo primero que hicimos, el cierre de la frontera, fue un miércoles. Nosotros estuvimos en la frontera el viernes, que era el día del mercado. Vimos qué productos agropecuarios iban a cruzar. Y en el caso de huevos y pollos, lo adquirimos todos por instrucciones del señor presidente para que esos productores no perdieran esos productos que tenían ahí. Recuerdo que eran unos 1.700 quintales de pollo en ese momento y alrededor de un millón de huevos. Lo compramos todo y lo repartimos en los planes sociales de la institución. Se le pagó en un tiempo récord de unos 15 días a esos productores. Y no obstante eso, seguimos trabajando con todos los productores de la República Dominicana. Comercializamos en ese interín unos 40 millones de unidades de huevos. Y logramos, a través de esa intervención, estabilizar nuevamente la producción de huevos. También con un programa de sacrificando algunas gallinas, que ya había que sacrificarlas para equilibrar la producción y que los productores pudieran seguir produciendo. Y eso sacamos un millón de gallinas, sacrificamos en ese momento adicional a esos 40 millones de huevos. Y hoy los productores de la República Dominicana, en un tiempo relativamente corto, también ya tienen estabilizado su producción de huevos. Y eso es el rol que ha diseñado y que, para el rol que está diseñada la institución y que, como vuelvo y repito, en este gobierno del presidente Abinader, gracias a su visión y a su apoyo, hemos podido recuperar de la institución. Mi querido Iván, Inespre, este año 2023, ha tenido una presencia con los productores agropecuarios, comprándoles los alimentos, es decir, con toda la parte comercial. ¿Cómo cierra sus operaciones Inespre en este año 2023? Muy contento, don Guillermo, de haber cumplido. ¿En qué sentido? Hemos podido hacer unas 3.753 bodegas móviles en todo el territorio nacional. Eso es al cierre de noviembre todavía, sin contar este mes, que es un mes que duplicamos esfuerzos, es decir, que vamos a pasar, sin lugar a dudas, de las 4.000 bodegas. Esos son los mercaditos, los camioncitos que van a los diferentes rincones de la República Dominicana. Van a los 158 municipios. Exactamente. También tenemos 3.844 mercados de productores realizados los miércoles y los sábados, que como les dije, ya llevamos 95 de manera semanal. El último que aperturamos fue en Cabrera, en el municipio de María Trinidad Sánchez, y las instrucciones del presidente son, en este próximo año, seguir aperturando ese tipo de mercados. Tenemos también, hemos hecho 16 grandes ferias, como esta que anuncié de Navidad, porque hicimos también la de las Madres. Hemos tenido también 20 participaciones en ferias como invitados, como es Expo Vega, Expo Cibao, Expo Hermanas Mirabal. Ya el Inéspre se ha vuelto un colaborador habitual de esas grandes ferias que hacen los comerciantes regionales en la República Dominicana, también Expo Macorix. Y los invitan a ustedes a participar. Claro. Tenemos también 2.644 productores capacitados ya, con buenas prácticas, con su diploma que se le da, se invitan. Un programa también que quiero destacar es el Aliméntate con Inéspre, que desde que empezó hemos vendido más de 1.656.000 combos en los supermercados del país. Hoy tenemos 110 establecimientos también que nos han permitido, como digo, negocios que cuidan mucho su imagen, invierten mucho en tener una buena imagen para sus clientes. Los clientes invitan una institución del Estado, eso solamente se logra con un presidente como el que tenemos y esa imagen que proyecta de transparencia y que ya la gente no tiene miedo de decir, mira, eso es del gobierno, eso de manera despectiva, sino todo lo contrario. Hemos podido trabajar también con esos sectores productivos. Hemos comprado en este año más de 40 millones de unidades de huevo. Hemos comprado más de 8 millones de libras de pollo para el sector agropecuario, por solo citarle dos de los productos principales que tenemos. Y toda esa operatividad... ¿Y qué cantidad de quintales de arroz, habichuelas, han comprado ustedes en lo que va de año? Tenemos unos 20 mil quintales de habichuelas, una cantidad similar también de quintales de arroz que hemos podido adquirir para venderlos, como dije, a precios baratos a la población. El arroz del Inés, porque es un arroz de primerísima calidad, usted lo consiga a 20 pesos la libra en nuestros mercados, que eso es un aporte que le da el presidente a la familia dominicana para que le rindan los chelitos, para usar una palabra que él usa mucho. Y por ese buen manejo que ha tenido la institución de manera transparente, de manera, vamos a decir, valga la redundancia, recuperando la institucionalidad y teniendo el rol claro que juega una institución como el Inéspre, que como digo, tiene un directorio y está avalado en una ley, y quiero aquí aprovechar también y decir que parte de ese nuevo, vamos a decir, nueva institución que hemos podido construir, aún siendo una institución ya que pasa de 50 años, tenemos las certificaciones, somos la única institución del Estado que tiene certificación ISO antisoborno, que es la 37001 y la 37301, que también es la de función de cumplimiento, esas dos la acabamos de tener. El Inéspre por primera vez en 20 años tiene sus impuestos al día, don Guillermo. Podemos hoy pedir una certificación... Estamos hablando que ustedes tienen una operación en venta y en compra de cuántos miles de millones. Al año ejecutamos unos 3 mil millones de pesos. ¿Y tienen al día el pago de los impuestos? De los impuestos, las certificaciones, todo, todo. Y los empleados, los empleados tienen su seguridad social, todo al día, que no era el caso cuando llegamos, teníamos un atraso de 8 años. ¿Y su doble sueldo en Navidad, todo? Todo, todo. El Inéspre es una institución como debe ser, como debe ser. Y eso, toda esa operatividad, nos permite llegar a alrededor de un millón de dominicanos, visitan y se sirven de los servicios que nosotros ofrecemos, de comida a buen precio, productores que asistimos y capacitamos y que mantenemos, como yo digo siempre, el aparato productivo. Es bueno destacar que la gente dirá, pero caramba, ¿y qué pasa si no entra el Inéspre con este tema de los huevos? Corremos el riesgo, don Guillermo, de que los productores dejen de producir esos huevos y en el sector agropecuario, yo siempre digo, hay unos plazos biológicos que no lo podemos los seres humanos intervenir. Y, por ejemplo, una pollita, para que usted la ponga y empiece a poner huevos, toma cinco meses, cinco meses. Hay que alimentarla. Hay que alimentarla y tenemos que esperar esos cinco meses sí o sí. Y esa es la visión del presidente, que quiere que eso no pase, que esa cadena no se rompa para que, como ha pasado en su gobierno, los dominicanos no tengamos desabastecimiento. Iván, ¿qué tú le contestaría a dominicanas y dominicanos que dicen, cómo Inéspre vende barato, cómo compra esos alimentos, y nosotros decimos que los volúmenes de lo que compra Inéspre abaratan los precios porque van directamente, lo compran en la puerta, es decir, a los productores. ¿De eso se trata? Sí, vamos directamente a los productores, pero también hay una parte de subsidio que podemos hacer que nos permite la ley del Inéspre. Y, por ejemplo, en el caso de los pollos, nosotros compramos el pollo a unos alrededor de 60 pesos la libra y lo vendemos a 30 y algo, como dije, por instrucciones del señor presidente, para que esos dominicanos y dominicanas, tal vez los menos favorecidos, tengan esos platos en su mesa. Bueno, estamos hablando de que estamos asistiendo eficientemente con los alimentos baratos a un pueblo dominicano que necesita precisamente de que el Inéspre siga creciendo, siga abasteciendo de alimentos a la familia dominicana en tiempos en que la inflación baja. Exactamente. Y mire, algo que es bueno destacar, la agricultura dominicana el año pasado creció más que la economía. Según datos del Banco Central, la economía creció un 4.9, si mal no recuerdo, y la agricultura un 5. Este año también llevamos una proyección por encima del crecimiento económico. La FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas que vela por la alimentación, en su último reporte de junio, junio-julio de este año, dijo que en la República Dominicana la subalimentación ha bajado de un 8.3% de la población a un 6.3%, es decir, se redujo un 25%. Y eso en los tres años de gestión del presidente Luis Abinader. Estamos hablando de reducción de pobreza. Es así, es así. Es decir, que son logros de los cuales yo me siento muy orgulloso de mi presidente, muy orgulloso de ser parte de ese gabinete agropecuario, porque somos también, creo que solo dos países en el mundo, creo o no, estoy seguro, tuvieron una reducción y nosotros fuimos el que más reducción de esa subalimentación tuvimos. Lo dice la FAO, no lo dice ningún organismo del gobierno ni ningún sector interesado en la República Dominicana. Mi querido Iván, tú eres el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estabilización de Precios INESPRE. Por muchos años INESPRE no existía en la República Dominicana con la presencia y la participación de la institución ayudando y sirviéndole al pueblo dominicano. Pero hoy vemos, precisamente en estas Navidades, de que no solamente tienen los combos en los supermercados, sino que también tienen los alimentos a través de las bodegas populares, pero también ustedes apoyan a los más necesitados haciéndoles donaciones. ¿Cómo tú lo explicarías? Es así, en nuestro rol como... El INESPRE tiene un doble rol, que es del Gabinete Agropecuario, pero también es del Gabinete Social, por su ley. Y en momentos como este, la tormenta y otras que han pasado, y también ahora en Navidad, nosotros repartimos cientos de miles de combos, de raciones. Estuvimos acompañando la primera, perdón, la vicepresidenta acá en Santo Domingo Norte. También estuvimos en Palmar de Ocoa, con el ministro de la Presidencia. Estuvimos en el mismo ASUA, también con las gobernadoras, también en San José de Ocoa. Y en todo el territorio nacional, como yo dije, en Guaraguao, en esa zona del Bajo Yuna, que se inundó completamente con estas lluvias, también pudimos asistir. Recuerdo que el alcalde de Arenoso me dijo que tenía unas 300 viviendas inundadas, y nosotros pudimos, a través de nosotros, junto también a otras instituciones del Estado, Defensa Civil, Plan Social, a la Defensa Civil también, le ayudamos bastante a nuestro amigo Juan Salas, que es director de la Defensa Civil, apoyando a esos héroes que van también a socorrer dominicanos y dominicanas a tiempo, y que tal vez, como dice el presidente, una muerte es demasiado. Pero si tal vez no tuviéramos un organismo de defensa y un gobierno tan preocupado, pudiesen ser más. Bueno, Iván, no podemos terminar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano sin darte la oportunidad, tú y yo luchamos y le pedimos al pueblo dominicano que vote cuatro años más por nuestro presidente y líder, Luis Abinader. Tú también eres un dirigente destacado de nuestro partido revolucionario moderno, con mucha incidencia en Santiago. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el crecimiento y el apoyo al presidente para este nuevo desafío de mayo, cuando tenemos 44 encuestas diciendo la alta valoración que tiene ante la ciudadanía el presidente Luis Abinader? ¿Qué tú dirías? Eso no me sorprende, don Guillermo, porque es fruto del trabajo, del trabajo transparente de ese presidente que tenemos. Y la población es inteligente. El pueblo dominicano valora esas horas de sacrificio que hace el presidente para servirle y que está consciente del privilegio que le ha dado la población. Y en Santiago tenemos una valoración sobre el 60%, igual que nuestro futuro alcalde, Ulises Rodríguez, que será, sin lugar a dudas, alcalde de Santiago. Cada vez crece su apoyo. Así es. Y le decía fuera de cámara que tal vez no nos damos cuenta porque estamos viviendo ese momento, pero lo que está haciendo el presidente Luis Abinader en el cambio que está realizando en la República Dominicana con ese gobierno transparente no es más que empoderar la población de que sepa y pueda saber que es un derecho de ellos rendir, pedirle cuentas a nosotros los funcionarios públicos y pedirnos cuenta de nuestras acciones, de dónde se invierte ese dinero de una manera adecuada. Y eso no tiene vuelta atrás. Eso me acuerda en 1978 cuando don Antonio, mi abuelo, pudo llegar a la primera magistratura, tuvo ese privilegio también, y le enseñó a la población que podía andar sin miedo. Por eso con Luis Abinader avanzamos. Con los corruptos, abusadores y cobardes, como Leónel Fernández Reina o Danilo Medina, PLD, retrocedemos. Por eso no debemos mirar atrás nunca, don Guillermo. Siempre avanzar. Y como dije, lo que estamos haciendo y lo que está haciendo el presidente Abinader no es más que empoderar a esa población de que nos pida cuentas. Y como dije en ese momento, ya hace más de 40 años, el pueblo entendió que podía expresarse libremente, que podía tener opiniones diferentes a las de un gobierno sin temer. Y eso se ha mantenido en esos 40 años. Y a mí no me cabe dudas que con lo que le está enseñando el presidente Abinader a esta población, de pedirnos cuentas a los funcionarios, del que tenga el privilegio de estar ahí, sepa que maneja dineros del pueblo y que tiene que servirle a ese pueblo, no hay intereses particulares, eso no va a tener una vuelta atrás. Por eso pienso que el presidente Luis Abinader va a seguir, va a seguir esa transformación que necesitamos los dominicanos y que tal vez no la estamos viendo ahora, pero sé que la vamos a valorar. Y hay una alta proporción de esa población que la valora, que la aprecia. Y por eso esos números del presidente, que sin lugar a dudas va a seguir avanzando. Mi querido Iván, contigo podemos hablar siempre en muchas oportunidades. Nosotros apreciamos muchísimo esta conversación con un eficiente funcionario de nuestro gobierno. Nosotros no solamente te apoyamos como te apoya el presidente Luis Abinader por ese trabajo responsable, serio y honesto que tú haces en INESPRE, sino que tú estás permanentemente, como debe ser, al servicio de la gente. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición y amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana que lo ha sido el ingeniero Iván Hernández Guzmán, nuestro director ejecutivo de INESPRE. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el ministro de Interior y Policía, un destacado líder de nuestro partido revolucionario moderno, don Jesús Chubasque. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, mi amigo Jesús Chubasque, nuestro ministro de Interior y Policía, un destacado líder de nuestro partido revolucionario moderno, brazo político de nuestro gobierno. Chu, muy contento de tenerte hoy aquí en Navidades frente a un pueblo dominicano que tenemos que garantizarle a través del Ministerio de Interior y Policía su paz, su tranquilidad en estas Navidades. ¿Cuáles son los planes que está aplicando el Ministerio de Interior y Policía en la Policía Nacional en favor de nuestra ciudadanía? ¿Qué tú dirías? Muchísimas gracias, don Guillermo. Primero, un saludo muy especial para usted y su familia en estas Navidades y a todo el pueblo dominicano. Esta es una época muy especial de la humanidad y particularmente de nosotros los dominicanos. Y nosotros esperamos que los dominicanos disfruten sus navidades en paz, en armonía, sobre todo con la mirada de la razón de esta fecha tan especial, el nacimiento, la conmemoración del nacimiento del niño Jesús, del rey de reyes. Y la verdad es que nosotros esperamos un comportamiento de la ciudadanía acorde con lo que se está produciendo en la República Dominicana en materia de reforma y transformación de la Policía Nacional. Y precisamente esta semana, el pasado martes, iniciamos nosotros todo un operativo tendente a garantizarle a los dominicanos y a las dominicanas los mejores niveles de seguridad en nuestras calles, con más de 16.000 efectivos de la Policía Nacional. A nivel nacional. A nivel nacional y de las Fuerzas Armadas que estarán trabajando junto con las unidades normales de la Policía Nacional y con las unidades normales que trabajan y colaboran con la seguridad ciudadana por parte del Ministerio de Defensa. Se trata de un operativo importantísimo y sobre todo tenemos una policía muy motivada, una Fuerza Armada muy motivada, porque en la República Dominicana parece como si fuera, parecía como si fuera un sueño que un policía ganara salario base el que menos gana, el raso de la Policía, 29.025 pesos. Igualmente que el raso de... Eso es increíble. Eso es increíble. Si en el año 2012 ganaba 5.000 pesos, hoy gana 29.025 pesos. Un raso de la Policía. Pero no solamente eso, don Guillermo, es que ese raso de la Policía, si usted le suma las demás conquistas que nosotros hemos logrado desde el Ministerio de Interes de la Policía para la Policía, está por los 50.000 pesos, porque ese raso de la Policía tiene transporte gratis, tiene el mejor seguro de mercado, ese raso de la Policía tiene becas para que sus hijos estuviven en las mejores universidades, tiene descuentos en los supermercados cuando va a hacer compra, la comida gratis en los comedores económicos del gobierno, e Inés Prelevende, comida el último sábado de cada mes, en los principales 40 cuarteles policiales, estamos desarrollando un plan de vivienda solo para policía. Por primera vez en la historia dominicana, 250 apartamentos y en el mes de marzo vamos a entregar la primera partida de 130 apartamentos. Que están localizados en los arcarrizos. En los arcarrizos. Pero la intención nuestra es seguir construyendo proyectos habitacionales en diferentes lugares del país para beneficiar a los policías. Es decir, la policía está motivada, la policía de la República Dominicana está empoderada la primera vez que un presidente de la República dedica grandes recursos al servicio de la seguridad en la República Dominicana bajo la dirección del presidente Luis Sabina. Y va dirigiendo una reforma policial dándole presencia cada semana. Un acto sin precedentes. Por primera vez en la historia dominicana. Hay una articulación de todas las instituciones del Estado que luchan contra el crimen. Procuraduría General de la República, Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas y las Fuerzas Armadas que nos apoyan en diferentes planes que desarrollamos. Es decir, nunca antes se había logrado una articulación en la lucha contra el crimen como lo ha logrado el presidente Luis Sabina de Dios. Pero no solamente eso. ¿Qué ha producido esa situación, eso que estamos haciendo en el país? Que las calificaciones de la República Dominicana en materia de seguridad, que estuvo el año pasado en 88 de 163 países, bajó a 83. Es decir, 5 puntos más se afianza la seguridad en la República Dominicana. Y nosotros, con todos estos planes que estamos desarrollando, porque precisamente, don Guillermo, yo estoy aquí en su programa, pero en Baní se está desarrollando un programa que se llama De Vuelta al Valle. ¿Y quién está en ese programa? Los cuatro salones de la fama de Ray Ball de la República Dominicana, pidiéndole a los niños, a los jóvenes, cuál es el comportamiento que deben de llevar. Pero ahí está. ¿Usted sabe quién está ahí? Ahí están las reinas del Caribe. Ahí está, en esa actividad, ahí está José Antonio Molina y la Orqueta Sinfónica Nacional cantándole al barrio. Ahí están las más importantes figuras del arte, del deporte, de la cultura. Precisamente, en un gran esfuerzo para llevarle el mensaje a nuestros niños y a nuestras niñas de cuál es el camino en la vida, qué es el camino del decoro, de la honestidad, del trabajo, del estudio, del sueño convertido en realidad. Si todos estos programas que estamos desarrollando en el Ministerio de Interior y Policía y todos estos programas de esta política que se desarrolla el gobierno dominicano... Pero hay una cosa, Chu, es practicando con el buen ejemplo. Claro. El Ministerio de Interior y Policía también está practicando, no de palabras, las realidades, la calificación que ustedes acaban de sacar dentro de la excelencia del trabajo honesto y responsable, tú lo puedes decir. Don Guillermo, el Ministerio de Interior y Policía, para que usted tenga una idea, de las instituciones del Estado, no calificaba ni siquiera para ir a una serie... Era la institución más corrupta. Más corrupta del Estado dominicano. De una apuntación, de hasta mil puntos, tenía 280. Ya nosotros recibimos, en estos tres años, la certificación ISO 9001, e ISO 37001 antisoborno. Pero acabamos de recibir la premiación de la excelencia de la Administración Pública. Ese ministerio... Esa es una realidad. Ese ministerio que no calificaba para nada, hoy, para el año que viene, estaremos compitiendo por el primer lugar en materia de honestidad, en materia de transparencia del Estado dominicano. Entonces, pero todas estas son políticas que se llevan a cabo. Para que usted tenga una idea de la dimensión de esto, cuando yo llegué al Ministerio de Interior y Policía, don Guillermo, habían cuerpos bomberos que recibían 60 mil pesos al año. 60 mil pesos al año. Hoy, todos reciben por lo menos 500 mil pesos. Y los principales cuerpos de bomberos de la República Dominicana se le han duplicado, triplicado, cuatriplicado, y quintuplicado los recursos que recibían para tener un servicio más adecuado a nuestros ciudadanos. Ese bombero, don Guillermo, que nadie se recordaba de ello. Solo nos recordábamos de ello cuando había una tragedia. Y dependían de los ayuntamientos. Correcto. Esos bomberos hoy estamos trabajando para eso que hemos hecho con la Policía Nacional. Hacerlo con nuestro bombero. Tegnificarlo. Equiparlo. Pero sobre todo, dignificar su vida. No es posible que alguien cariega su vida para salvar la tuya sin conocerte. Entonces el Estado no le pague un salario digno. No atienda sus necesidades. No se preocupe por él. Tenemos un Presidente de la República que sí se ha preocupado por los bomberos de la República Dominicana. Tenemos un gobierno que sí ha tomado en cuenta que sí ha tomado en cuenta a los bomberos, la policía, institución, don Guillermo, las fuerzas armadas, instituciones que han sido, diríamos, abandonadas, dejadas a su suerte. Hoy tienen un doliente, hoy tiene un Presidente que vela por ello, que se preocupa por ello, que trabaja por ello y que le ha dado las herramientas necesarias para que la República Dominicana hoy podamos nosotros decir con gran orgullo la República Dominicana es un país que es un ejemplo de honestidad, es un ejemplo de seguridad. Don Guillermo, cuando usted ve el mapa de seguridad del mundo, de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, hay 17 de México, hay 10 de Brasil, hay 7 de los Estados Unidos, hay 6 de Colombia. Nosotros estamos rodeados de Quinton, capital de Jamaica, que está entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, de Puerto Príncipe, capital de Haití, que está entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, y San Juan, capital de Puerto Rico, y no hay una sola ciudad de la República Dominicana. Y con todo este esfuerzo que estamos haciendo en materia de seguridad ciudadana, fíjese que la calificación que nos hacen a nosotros era hasta el mes de junio, y de junio para acá hemos logrado resultados excelentes con esta articulación que el señor Presidente de la República encabeza cada lunes. Pero tú debes decirnos, como Ministro de Interior y Policía, tú debes decirle al pueblo dominicano tu gestión de más de tres años, es decir, otras realizaciones. Para que usted tenga una idea, don Guillermo, mire, nosotros hemos desarrollado un programa sin precedente en la historia dominicana, que es el programa de alta de nacimiento. Personas que no existían en la vida. Nosotros tenemos una unidad trabajando solo para sacar el alta de nacimiento a esa persona en un gran acuerdo con otras instituciones. Hemos sacado 15 mil a este nacimiento. Personas que no tenían alta de nacimiento. Que no existían en el mundo. Solo para que usted vea la dimensión de lo que no existía. Y han hecho la investigación. Y hemos hecho todo el trámite, hemos pagado los abogados, los notarios públicos, todo para dotarlo de alta de nacimiento. Pero no solamente eso, don Guillermo, mire. Eso es ayudar a la gente. Eso es ayudar a la gente y eso es tener conciencia de ese ser humano que no lo tomaban en cuenta antes, que nadie se preocupaba por él, que nadie lo valoraba para el Presidente de la República. Ese es un programa sumamente importante porque se tiene como elemento fundamental al ser humano. Y eso es lo que el Presidente de la República con las armas. Don Guillermo, para que te dé una idea. Con las armas y también con la salida, la expulsión de agentes policiales que no merecen estar en la institución. Para que te dé una idea, don Guillermo, en la gestión anterior, en cuatro años se recuperaron 3.800 almas de fuego. En cuatro años. Nosotros hemos recuperado alrededor de 16.000 almas de fuego en tres años. ¿En tres años? En tres años. Para que usted vea la dimensión del esfuerzo que estamos haciendo, hasta dónde nosotros estamos impactando para darle al país los mejores niveles de seguridad ciudadana. Y entonces, si usted se pone a ver todo lo que nosotros hemos hecho en todo este programa, don Guillermo, ya tenemos formados 2.600 líderes mediadores de conflicto comunitario. Un programa que estamos desarrollando junto con el Ministerio Público y que lo hacemos junto con las iglesias. ¿Qué son líderes mediadores de conflicto comunitario? Por ejemplo, cuando el Presidente de la República un lunes dicen que en San Juan de la Maguana se ha disparado el homicidio y preguntamos ¿cuáles son las razones? Convivencia. La razón fundamental. ¿Qué hemos hecho entonces? El Presidente Mitruye, hay que ir a formar líderes mediadores de conflicto en San Juan. Ya fuimos y formamos 123 líderes con el Obispo de San Juan y las iglesias líderes que van a mediar en los conflictos comunitarios. Y le dan seguimiento permanente. Tenemos un equipo fijo solamente dándole seguimiento a eso. Y apoyando. Y apoyando. Entonces, ¿cuál es el trabajo de esos líderes mediadores de conflicto comunitario? Que un conflicto antes llega a judicializarse o había de consecuencia, entonces tenemos personas formadas para que medien en esos conflictos comunitarios. Es decir, profesionales. Profesionales preparados para eso. Pero eso hicimos también, Don Guillermo, esta semana en Baní. Hicimos también en Moca. Es un programa... Bueno, en Moca tiene un alto índice de criminalidad. ¿Qué ha pasado? Está bajando de manera considerable, Don Guillermo. En los últimos meses ha bajado de manera considerable. Estamos trabajando, iniciamos un programa de iluminación en Moca. Don Guillermo, estamos instalando 60 mil lámparas en una primera etapa en todo el país, pero vamos a instalar 120 mil lámparas. Esta será la Navidad más iluminada que tendrá la historia dominicana y eso es una disposición del presidente de la República. Porque tenemos un presidente, Don Guillermo, que se reúne con las organizaciones comunitarias, que escucha a la gente y va tomando nota. y entonces cada vez que iba a un territorio le decían el tema de la luminaria. ¿Qué hizo el presidente entonces? Me dijo, hagan una investigación. ¿Dónde tiene mayor incidencia el crimen? ¿Cuál es el territorio? ¿En cuáles sectores? Hicimos una investigación en el mapa de calor en cuáles lugares teníamos mayores niveles de vulnerabilidad y entonces comenzamos todo un programa de iluminación que ya va en 15 provincias del país y vamos a llevar a todo el territorio nacional este programa. Cuestión de que los dominicanos puedan disfrutar de las mejores navidades en toda la historia dominicana iluminado, seguro, tranquilo, en paz y en armonía. Es decir, este es un programa espectacular y son esos tantos programas que estamos desarrollando que el señor presidente de la república por el contacto permanente que mantiene con el pueblo con la sociedad. Pero hay responsabilidades grandes que Tuchu como ministro de interior ha tenido que aplicar en ese ministerio. ¿Por qué tú no se lo dices al pueblo dominicano esos contratos, por ejemplo? Bueno, don Guillermo, estamos trabajando para dar una solución definitiva a un contrato que resultó lesivo al interés nacional y que desde que nosotros llegamos al Ministerio de Interior y Policía se lo informamos al Congreso Nacional, se lo informamos al señor presidente de la república y ya se han dado los pasos pertinentes para que el Estado dominicano pueda tener la data de lo que son las informaciones que deben ser únicas y exclusivamente manejadas por quien dirige el Estado dominicano. Es decir, don Guillermo, lo que nosotros estamos haciendo en el Ministerio de Interior y Policía son acciones sin precedentes en la historia, en todos los sentidos, porque sencillamente allá hay una norma que se aplica, allá se permite que usted pueda meter la pata, usted puede cometer un error como ser humano, lo que usted no puede robar, lo que nos permitimos la corrupción bajo ninguna circunstancia, absolutamente a nadie. Y hoy nosotros podemos exhibirle al país esa transformación que hemos logrado del Ministerio de Interior y Policía y podemos exhibirle al país también esa transformación que estamos ejecutando en la Policía Nacional. Entonces, me dicen más de 4 mil han sacado de la Policía. Todas las personas, no han salvado a nadie que vaya al Consejo Superior de Policía que esté vinculado con acciones delincuenciales, criminales, con corrupción, todo el que va al Consejo Superior de Policía con acciones de esa naturaleza. No importa el rango. No importa el rango y no importa quién sea. Tenemos un compromiso ético-moral con este país, con el gobierno que encabeza el presidente de la República y nosotros estamos aplicando esa política que el presidente de la República diseñó para su ejecución y que viene como consecuencia de lo que fue su padre. Su padre fue un hombre que cuando usted ve la ponencia del doctor Abinader en el Congreso Nacional, yo que tuve la oportunidad de compartir con él esos cuatro años, él siendo senador de la República, yo le puedo decir a usted que eso que el presidente Luis Abinader está aplicando en la conducción del Estado Dominicano eran precisamente los planteamientos en gran medida de su padre cuando fue senador de la República Dominicana. Todo este programa, don Guillermo, este programa de subsidio que hace que hoy el gobierno dominicano ha duplicado la cantidad de dinero y la cantidad de personas fue un diseño del presidente del doctor Abinader. Estamos hablando de los programas sociales. De los programas sociales, pero no solamente los programas sociales, sino la visión del doctor Abinader. Por ejemplo, el doctor Abinader siempre decía ¿y por qué en la República Dominicana nosotros no construimos un gran centro para almacenar combustibles si nosotros no tenemos combustibles y aprovechar y comprar los combustibles en momentos en que tengamos precios? Siempre decía hay que hacer una refinería en la República Dominicana. Pero vamos nosotros a almacenar combustibles para que cuando suba el precio de los combustibles nosotros tener capacidad almacenada para nosotros. Lo que quiero decir es que eso que está haciendo el presidente de la República en materia de transparencia, esa fue precisamente la enseñanza de ese gran dominicano, de ese extraordinario dominicano que yo tuve la oportunidad de compartir con él, de convivir con él. Y la verdad es que uno se siente orgulloso de que este señor haya nacido en la República Dominicana y le haya dado a la República Dominicana un hijo como Luisa Abinader y como sus demás hijos porque hay que decir que es una familia digna, una familia ejemplar en la sociedad dominicana. Ahí está José, está Rita. Rita, y es una familia ejemplar, Doña Sura. Realmente es una familia que los dominicanos sentimos orgullosos de compartir territorio con ellos. Bueno, Chu, hay una cosa. Tú tienes responsabilidades frente a todas las gobernaciones, las gobernadoras en todo el país. Hemos tenido una tormenta que produjo daños. No nos hemos quedado en palabras. ¿Qué has hecho tú para cumplirle a esa gente que sufrió daños, que está esperando a través de las gobernaciones? Don Guillermo, le entregamos dos millones de pesos a cada gobernadora del país y a la provincia de Santo Domingo cuatro millones de pesos para ir en auxilio a las personas que fueron afectadas a las personas más necesitadas con los recursos propios del Ministerio de Interior y Policía. Con los ahorros que nosotros... ¿Cuántos millones fue eso? 64 millones de pesos. Con los ahorros que nosotros del Ministerio de Interior y Policía hemos hecho en función de un plan de austeridad, pero no solamente de eso, sino con el manejo transparente de los recursos del Estado. Es decir, usted me pregunta, ¿tiene más recursos en el Ministerio de Interior y Policía? Correcto. Es decir, realmente nosotros estamos ante un presidente sin precedentes en la historia dominicana. Un hombre humano, pero un hombre asequible, un hombre humilde y un hombre que está pendiente de cada funcionario, de cada ciudadano. Cuando un ciudadano, no importa quién sea, le solicita algo al Presidente de la República, él inmediatamente ordena. Vamos a ayudar a esa persona. Es decir, un hombre con una vocación de servicio fuera de lo común, un hombre que se ha agigantado en la conducción del Estado de manera digna. La República Dominicana tiene el mejor Presidente de la República que ha tenido en toda su historia. Chú, tú eres uno de nuestros líderes más importantes de nuestro partido revolucionario moderno, brazo político de nuestro gobierno. La unidad partidaria alrededor del gran líder que tenemos, porque ahora le podemos decir gran líder después de unas primarias donde sacó más de un millón de ciudadanos que lo votaron para que fuera nuestro candidato presidencial y lo será para mayo del año que viene. ¿Qué tú dices de nuestro partido, del liderazgo del partido? ¿Qué dirías tú? Don Guillermo, yo estoy convencido que con la ayuda de Dios las elecciones municipales, que es el primer gran reto que tenemos nosotros como partido político. En febrero. En febrero, el día 18 de febrero, vamos a tener una victoria contundente. Y ahí yo digo que esa es la primera vuelta de las elecciones. Estoy convencido que el liderazgo nuestro en las diferentes localidades, en los diferentes municipios, distritos municipales de la República Dominicana va a tener un triunfo arrollador y eso va a enviar una señal clara de cuál es la voluntad del pueblo dominicano. Y no se equivocan las encuestas. Es más, yo digo que la que le dan 55, 56, 57 al presidente de la República, normalmente un presidente siendo candidato tiene 5, 6, 7 puntos más. Y él, Luis Abinader, se merece ser el presidente más votado en la historia dominicana en unas elecciones libres, limpias y transparentes. Y yo estoy seguro que así va a ser. Y reformando el país, reformando el país en todas partes. Claro, no hay un lugar en el territorio nacional donde el gobierno no esté empujando de manera contundente las obras más importantes para el desarrollo de las diferentes provincias del país. Usted va a Perdenales, usted va a Montecristi, o usted va a cualquier parte del territorio nacional, usted va a encontrar la ejecución de una cantidad sin precedentes de obras como Santiago. Santiago se ha transformado. Nunca ningún gobierno se había preocupado tanto por Santiago, pero no es Santiago, sino usted va a la provincia de Santo Domingo, usted va a cualquier territorio de la República Dominicana. Sencillamente, cuando usted va al país, cuando usted recorre el país, usted se da cuenta cómo el gobierno dominicano sin una reforma fiscal con los mismos recursos que manejaban otros, cómo les rinde el dinero al gobierno dominicano. Porque, como ha dicho el presidente, no se los roban. No se los roban. pero además, los chelitos, bien administrados, dan para muchas cosas. Y el ejemplo lo estamos dando a todos. Bueno, pero nosotros no podemos dejar de tocar el tema del corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina, que hasta dice que no privatizó nada. Hoy cuestiona todos los contratos. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, yo creo que el expresidente de Leónel Fernández no debería de hablar de temas como ese. Y yo le digo con conocimiento de causa, porque yo era senador de la República. Claro. Y el presidente de Leónel Fernández fue el... Fuente senador y presidente del Senado. Fue el que envió al Congreso Nacional el contrato para la construcción del acueducto y la línea noroeste del país. Y ese contrato, cuando llega al Congreso Nacional, el padre del presidente, don José Rafael Abinader, hace un cuestionamiento, hace una investigación y demuestra que ese contrato estaba celebrado en 20 millones de dólares. Así fue. Así es. Cuando el doctor Abinader convence al Congreso de que ese contrato estaba sobrevaluado, el Congreso devuelve el contrato al Poder Ejecutivo. En eso gana el presidente Hipólito Mejía a las elecciones. Y cuando gana el doctor Abinader, siendo senador, le dice, mire, ese contrato está sobrevaluado y se lo demuestra el presidente Hipólito Mejía, que fue a otra comisión a investigar y comprueba lo que había investigado el doctor Abinader. Y entonces el presidente Hipólito Mejía hace un adendum para que esos 20 millones de dólares se construyeran diferentes pequeños agueductos en diferentes territorios del país. Sí, ahí se comprueba el dolor en un contrato que hace el gobierno del presidente Leónel Fernández, pero es ese mismo presidente que envía al Congreso Nacional el contrato cambiando, el contrato que había aprobado el Congreso Nacional con la empresa Pracentor Dominicana que le iba a dar grande beneficio al país y Leónel Fernández entonces es quien hace un contrato con Barry Gore y la República Dominicana lo que recibe es un contrato leonino que atenta contra el interés de la patria recibe un 3% de beneficio de un contrato dando nosotros la materia privada fundamental. que el presidente Danilo Medina lo enfrentó y lo modificó. Correcto. Entonces, es ese presidente que firma el contrato Don Guillermo para los supertucanos es ese presidente que firma el contrato de la Sunland y entonces ese presidente puede hablar de contrato hoy al pueblo dominicano pero es que a él se le olvida que los dominicanos tenemos memoria y que eso está ahí y todos esos contratos que él envió al Congreso Nacional que están ahí y entonces es él hoy quien puede decirle al país. Pero es un Fernández olvida que el pueblo dominicano condena la corrupción pública y privada y que no lo escucha a él condenar la corrupción que quiere volver a ser presidente y no le dice al pueblo dominicano que cómo va a enfrentar la corrupción cómo lo enfrentaría porque sus 20 años como presidente del PLD 12 años de gobernar la nación con corrupción pública y privada comprobada hoy tampoco ni paga la luz debe 86 millones en Edesur por su fundación multimillonaria Funglode cuando llegamos al poder debía 90 millones porque no pagaba la luz y ahora quiere que le condone la luz y cualquier dominicano cualquiera tú yo tenemos que pagar la luz cada mes esas son de las cosas que él no le dice al pueblo dominicano no le da respuesta por eso es que usted ve que todas las encuestas lo tienen estancado de un 20 y algo por ciento todas las encuestas dicen que no pasaría con una tasa de rechazo por encima del 52% todas las encuestas es el techo del 20 20 y algo por ciento mientras que Luis Abinader sin prácticamente hacer política sin el partido estar todavía articulado en una campaña electoral como tiene que asumirlo hoy el presidente Luis Abinader y los candidatos nuestros en todo el país en la inmensa mayoría de los municipios de la República Dominicana están consolidados con un alto porcentaje de valoración y usted habla por ejemplo en el Distrito Nacional Carolina Mejía es invencible así es y usted va a La Vega y usted encuentra Kelvin Cruz es invencible pero usted va a Santo Domingo Este y el pastor Dio Astacio tiene una alta popularidad un alto liderazgo y toda la posibilidad del mundo está pasando en todo el país bueno es que casi se puede contar con los dedos de la mano donde ellos tienen posibilidad de ganar no importa que se unan esa alianza sencillamente nadie la 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 y se ha unido entonces el pueblo dominicano consciente se ha unido la sociedad se ha unido la sociedad dominicana una parte lo dicen otra parte no lo dicen pero están plenamente identificados con ese gran presidente que tiene la República Dominicana que es un ejemplo para América Latina y para el mundo la distinción que hizo el presidente Biden de los Estados Unidos del presidente de la República Dominicana es una demostración de la alta valoración que se tiene en la geopolítica mundial del presidente de la República Dominicana mi querido Chubasque contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirte que en estas navidades te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una breve exhortación aquí en Aeromundo que estas navidades sea un remance de paz, de armonía, de respeto y de reflexión para que los dominicanos podamos ver el próximo año 2024 el gran reto que tenemos nosotros como país el gran reto que tenemos nosotros de manera particular como dirigentes del partido revolucionario el reto de nosotros consolidar primero una gran victoria en el mes de febrero con nuestros candidatos a alcalde alcalde y directores de distritos municipales y regidores en la inmensa mayoría del pueblo de los territorios dominicanos y después la gran victoria del presidente Luis Abinader y de nuestros candidatos a senadores y a diputados en todo el territorio nacional estamos convencidos que con la ayuda de Dios el año 2024 será un gran año pero no solamente será un gran año sino que será el año que se inicia la verdadera el verdadero gobierno del presidente Luis Abinader porque recordemos como el presidente Luis Abinader encontró el país en el año 2020 ahora en el año 2024 encontrará un país ya sobre Riele sobre la base de la política que ha desarrollado el gobierno del presidente Luis Abinader y estamos convencidos que ese cuatrenio será un cuatrenio histórico para la República Dominicana en materia de las grandes transformaciones que se constituirán haciendo en todo el Estado Dominicano muchas felicidades muchas bendiciones que Dios nos lo acompañe que Dios bendiga al pueblo dominicano y que Dios ilumine el camino hacia el futuro y el desarrollo de la República Dominicana yo apreciamos muchísimo esta conversación nosotros aquí en Aeromundo que te damos seguimiento a ese trabajo responsable serio honesto que tú realizas en el Ministerio de Interior y Policía pero también tu función de uno de nuestros líderes en nuestro partido revolucionario moderno te deseamos a ti a tu familia una feliz navidad un próspero año nuevo un abrazo grande a tantos seguidores que tú tienes no solamente en Agua sino en todo el país amigos televidentes le hemos presentado a nuestro Ministro de Interior y Policía y destacado líder de nuestro partido revolucionario moderno Jesús Chubasque quien ha sido nuestro segundo personaje de la semana y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuando conversando con nuestro presidente constitucional de la República con Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente usted le ha llevado la alegría a tantos hogares dominicanos a miles de hogares dominicanos en este caso de la población militar y policial que en cada hogar dominicano de un soldado de la patria o de un agente de la policía en sus diferentes mandos ha llegado lo que usted le prometió en campaña ganando un suerdo decente por más de 500 dólares es decir su equivalente por un que gana un raso del ejército o de la policía nacional con otras ayudas que recibe la familia militar y policial esto se lo decimos porque el impacto en esta semana de las familias militares y policiales cuando ese dinero ha llegado por vez primera es un reconocimiento grande al único presidente que hemos tenido en los últimos 63 años de esta epopeya histórica reciente democrática que se ha ocupado de aumentarle considerablemente el sueldo a los soldados y a los policías de nuestra patria dominicana aquí hoy queremos destacar eso porque ese acontecimiento llega no solo a los cuarteles policiales y militares sino que esa familia dominicana también lo expresa con agradecimiento al jefe del estado que es usted por otra parte señor presidente la verdad es que en estas navidades el pueblo dominicano va a poder recibir y está recibiendo ya el bono navideño dos millones y medio de dominicanas y dominicanos recibiendo mil quinientos pesos de ese bono para su cena de navidad es decir que no tiene bajo ninguna consideración un olvido de nuestro gobierno y de nuestro presidente que bueno presidente que los programas sociales que aplica nuestra administración que usted dirige también lo valora esa familia dominicana pobre ese ciudadano que solo con su cédula recibe mil quinientos pesos sin ver el color político sin exigir el color político partidario eso se llama los buenos ejemplos que estamos ejerciendo en el poder político con lo que representa el cambio político que desde el 16 de agosto del 2020 venimos demostrándolo por otra parte señor presidente siguen las encuestas miren esta semana tres encuestas sigue la valoración no hay ninguna que ha sacado menos de 65% de que dicen que apoyan y reconocen el trabajo que hace el presidente Luis Abinader presidente tenemos que seguir trabajando para la gente y por eso nosotros aquí en Aeromundo le pedimos al pueblo dominicano que vote precisamente nuevamente por usted ese presidente que no tolera la corrupción pública ni privada la de los 20 años la del corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina 20 años presidente del PLD una fábrica de multimillonarios ahora creyendo que el pueblo dominicano no tiene buena memoria y ni siquiera paga la luz como debe pagarla todo ciudadano en la República Dominicana porque con su fundación multimillonaria creía que lo que eran administradores de EDESUR le iban a condonar su deuda y ahora la quiere que seamos nosotros y nosotros decimos que no presidente sabemos que en nuestro gobierno eso no va a ocurrir y por último presidente vamos a continuar apoyando precisamente estos programas sociales que ahora en estas navidades el pueblo va a poder disfrutar de su cena de navidad con el apoyo de nuestro gobierno y de usted muchas gracias y a cada uno de ustedes quiero agradecerle como siempre esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y esa clase media que usted presidente Luis Abinader se ocupa de todos nosotros para mejorarnos la calidad de vida a todos los dominicanos de todos los colores muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo 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 CC por Antarctica Films Argentina